Música 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 Desde que empezó la elección, el proceso electoral el día martes 3 de noviembre y a medida que iba avanzando e iban ocurriendo cosas, a medida que se iban diciendo cosas y se especulaba en los medios de comunicación sobre lo que habría ocurrido en tal u otro sitio, yo iba durante todo ese periodo, durante todo el tiempo que estuve en transmisión casi continua, hasta viera avanzar a las horas de la madrugada, recibiendo más o menos el mismo mensaje. ¿Qué dice Franceschi? ¿Qué opina Franceschi? ¿Dónde está Franceschi? Y yo le dije, yo no puedo estar a esta hora de la madrugada, está llamando a Franceschi porque yo veo que Franceschi está, al igual que nosotros, viendo que lo que está ocurriendo, para poder dar una opinión al respecto. Han pasado ya varios días, Alberto, las cosas han ido evolucionando de una manera que, de cierta forma, ya tú habías advertido que podía ocurrir, que en caso de que a Donald Trump no le gustaran a los resultados electorales, pudiese terminar reclamando a los mismos tribunales. Y aquí estamos y aquí hemos llegado. ¿Cómo has visto la jornada y cuál es tu evaluación preliminar al respecto? Sí. Bueno, buenos días a todos, buenas noches a los que se conectarán para ver esto en esos horarios. A ver, definitivamente yo no soy un político, porque no puedo dejar de serlo, que opine noticiosamente, que cambie de opiniones por tal o cual evento. Yo prefiero siempre como esperar que las cosas estén, no reposadas, sino que ya perfilen las aristas fundamentales de lo que está en juego, de lo que ha cambiado, etc. Para mí todavía es muy temprano para ver las consecuencias de este hecho ya innegable de que se ha producido una contradicción fundamental en la manera de apreciar las cosas entre aquellos partidarios de quitar a Trump y quienes somos partidarios de que Trump conserve la presidencia. Ahora, no la puede conservar, a juro, tiene que conservarla porque gane esas elecciones. Hablando de otras latitudes, pudiéramos decir que se alce. Pero ya va, eso no opera así en los Estados Unidos. No es el Mocho Hernández contra Joaquín. Exacto. Desde que Estados Unidos es una lucha estrictamente legal. Noticias varias, digamos, hay ocho mil abogados demócratas, perdón, hay ocho mil abogados republicanos al lado de Trump contabilizando o pendientes de cada resultado de ocho mil sitios distintos. De manera que, y eso está en pleno reconteo, otra, hay peticiones de reconteo y no se ha producido a los ojos de la dirección de la campaña de Trump que, o de él mismo, no ha concluido todavía un periodo en que se queda definitivamente instalada la sentencia de que perdió las elecciones. Él cree que las gana, él cree que las puede reclamar todavía porque Estados Unidos no es un país de guapos y apoyados, es un país de leyes. Es un país donde impera, a pesar de todos sus efectos, una ley fundamental en su constitución y ese sistema electoral que está entroncado con la propia constitución norteamericana. Puede parecernos arcaico, locoide, desordenado, lo que queramos, pero eso viene de hace dos siglos y cinco. De manera que habrá que esperar qué es lo que ellos determinan para podernos opinar sobre este resultado. Desde ya, políticamente, la evaluación es, por supuesto, alternativo. Si se impone el señor Biden, cambia radicalmente la situación interna de los Estados Unidos y hay cambios más que importantes en la geopolítica. Si en las áreas de influencia, en la política exterior de los Estados Unidos, en la conformación de las alianzas, etcétera, etcétera. Hay más de los datos que es bueno que recuerden los amigos de estar queriendo adelantar los hechos. ¿Usted ha oído alguna opinión, por ejemplo, de Bolsonaro? No se ha pronunciado. Un pronunciamiento muy importante para mí porque es lo que yo esperaría de él, sin estarlo alabando, que es el pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ha dicho, yo no voy a decir nada hasta que se solucionen todas las impugnaciones porque ya yo pasé por eso. Recuerden que López Obrador tuvo dos elecciones denunciando que le habían robado las elecciones. No, y que además, además, discutir este tema en México es una política, es de una opción estrictamente interna para México. No, y está claro, es caminar el filo de la navaja. O sea, él está como el famoso campesino en la frontera diciendo, dime tú primero quién eres, para yo decirte. Así es, entonces, la opinión de Putin cuenta demasiado, la opinión de varios países europeos cuenta, aunque ya parece que la Merkel se pronunció. Y Johnson también. ¿Y? Johnson. Johnson, el inglés. El inglés. Esos son pronunciamientos, digamos que van en la onda de arrinconar a Putin, perdón, a Trump, pero todavía no se ha producido este vuelco de Israel, por ejemplo, y de Putin del lado del señor Biden. Netanyahu, nos indican aquí nuestros... ¿No hay? Netanyahu se pronunció igualmente, es correcto, reconociendo o felicitando, no reconociendo, porque lo que han hecho no es reconocer, es felicitar al ganador. Yo ni siquiera vi la felicitación de Netanyahu, creí que había sido más presidente aún. Pero fíjate que hay una pregunta importante para abonar al desarrollo de lo que estás diciendo, que nos hace acá nuestra amiga Minerva. En nuestro chat es vivo, amigos, nosotros estamos a nosotros de estar grabando esto. Estamos haciéndolo, la grabación es en vivo para nuestros suscriptores de Patreon a través del sistema Zoom. Y uno de nuestros suscriptores, que es mi amiga Minerva, nos dice, sin embargo, proclaman a Joe Biden. Eso es lo que no se entiende. Eso es una gran confusión que tiene mucha gente, Alberto. Joe Biden fue proclamado. ¿Por quién? ¿Por quién? Esto tiene que batirse el cobre primero. Eso depende de juntas regionales que están impugnadas en su veredicto. Ni siquiera. No es problema, que todo eso termine en la Corte. Ni siquiera. La proclamación del presidente ocurre, entiendo que tiene fecha. El segundo, más de dos, eso es el 14 de diciembre. Entiendo yo que es el día que corresponde. Ese día, cada uno de los delegados electos por los colegios tendrá que ratificar al candidato ganador. ¿A los cuántos días todavía Al Gore se creía que era presidente y no lo fue? Al Gore estuvo más de un mes. Más de un mes en una impugnación de 537 votos, alegando una cosa peregrina de que habían sido 537 señores de la tercera edad que se habían confundido a la hora de perforar, a la hora que se equivocaron votando y que ellos tenían derecho a que su voto fuera registrado porque la planilla era defectuosa. Multipliquen lo de Al Gore por 100. Ese es el caso actualmente en los Estados Unidos. Hay impugnaciones de fraudes masivos en algunos estados y particularmente en los que le darían la victoria a Trump y en este momento pretende el Partido Demócrata que ya se zanjó todo. No, no se ha zanjado todo. Ahora, que me diga que la tiene fácil Trump o que está garantizado de antemano que va a ganar, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para poder el propio Trump decir que él es presidente tienen que haberle demostrado en las peticiones que ha hecho que no, que carece de razón y que entonces esté que se olvide del asunto. Pues mientras el señor Trump no acepte, yo por ejemplo, yo acepto él igual que el Ope Obrador. No es un problema de opiniones. Es alguien que le va, no es que nos va a la vida, nos va demasiados intereses en que, y no personales, por cierto, ni de situación económica personal. No, no, estamos hablando de que el destino de Venezuela es uno u otro de acuerdo a que se elija o no al señor Trump. Y hasta ahora habíamos apostado. Y esto sin suscribir lo que ha sido la óptica de Trump en todos estos años, en todos estos cuatro años. Sin embargo, en líneas generales podíamos preferir el triunfo de Trump al triunfo de Biden, porque el triunfo de Biden ya está cantado. Es el candidato de Leopoldito, de Caprilito, de Lamut, es el candidato de Padrino López, es el candidato de, ¿cómo se llama? De el señor Maduro, el señor Diosdado, y toda esa praga de Venezuela ya optó por la defensa de que Biden debe ser el presidente. Razones poderosísimas para que yo no esté de acuerdo. O que prefiera, digamos, no marchar al lado de esta gente en la opción Biden. Amigos, esto es lo que está en juego. Si Venezuela, acaso si ganaba Trump teníamos entonces una desaparición automática y medio mágica de los chavistas en el poder, de los castristas en el poder. No, no era así. Pero si ganaba Biden, si gana Biden, es Castro, Raúl Castro, ante Morice, que se va a morir feliz. Es el señor este de Cuba. Se morirá, digamos, con sus aliados en Estados Unidos, que es la gente de Biden. Es la gente de Biden, no otra. Las guerrillas colombianas prefieren a Biden, porque con la gente de Biden fue que hicieron los acuerdos y el señor santo para que les permiten hasta meter preso Uribe porque se dieron el gusto de meter los presos, aunque fuera por algunas semanas nada. A ver, todo eso, todo eso que yo creo que es verdad. Yo siento que estos movimientos de izquierda necesitaban. Número uno, necesitaban que Trump no siguiese siendo presidente porque era un tipo con el cual no tenían por dónde llegarle. En segundo lugar, porque no hay nada mejor para los movimientos de la izquierda anti-yanqui que ver un barullo armado en los Estados Unidos, que ver un signo de inestabilidad, que el gigante se tambalee. Eso a ellos les encanta. Y número tres, que simple y llanamente les interesa, que el hegemón esté débil para ellos poder hacer lo que le da la gana. Sin embargo, nada de eso, ninguno de esos argumentos valen en una corte a la hora de señalar el tema de un favor. Eso es lo que a mí en particular me llama la atención, porque independientemente, y yo no voy a hacer aquí comparaciones, porque me parece que ya la campaña terminó. Aunque no lo quieran ver. Y al haber terminado la campaña, los mitos cayeron muertos con los números. Ese mito de que Donald Trump era el jefe de una banda de desarrapados rednecks armados que iban a salir a la calle a caerse a tiro si él perdía, pero ha quedado palmariamente al descubierto que aquí en los Estados Unidos lo que hubo fue una cuestión tradicional. La gente fue, votó y la gente se fue para su casa a seguir trabajando, porque así es el país. El famoso mito aquel, que para mí es uno de los más maravillosos, del que por supuesto ya nadie va a hablar, el famoso mito del voto popular a favor de Biden, porque ese era el planteamiento. No, el voto popular a favor de Biden va a ser grandísimo, pero ese sistema electoral perverso va a desconocer eso y le va a dar el voto por lo que lo dio a Donald Trump. Eso no es lo que habían planteado. Resulta ser que se demostró que esa perversión solo estaba en la mente de quienes lo manejaban. Pero ahora está el gran tema, que cuando se va a un proceso donde un candidato impugna un resultado electoral, ese candidato, aún cuando sea el presidente, en el caso de los Estados Unidos particularmente, porque en el caso de los Estados Unidos hay instituciones, el presidente no maneja el Estado. Siempre el que reclama el fraude está en minuvalía. Porque el número uno tiene que demostrarlo. Número dos, hay gente que es capaz de pensar, y tú y yo lo sabemos muy bien, porque hemos estado en partido y hemos estado frente a fraude, que siempre hay el que, aún siendo de tu partido, prefiere decir, mira, pero mejor dejemos eso así, porque no nos conviene. ¿Sabes que eso está pasando en los Estados Unidos? Pero por supuesto. Por supuesto que ya tú no viste cómo sale J. Bush a felicitar a Biden. Tú no ves cómo sale desesperado el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., a exigirle a la plana mayor del partido republicano que salgan en defensa de Donald Trump, porque si siguen pensando en el 2024, sin actuar en el 2020, no habrá 2024 para nadie. Entonces, mi gran preocupación aquí está en que ese fraude, o tretiñuela, o burla, o trampa, o irregularidad, como quiera que se llame, pueda terminar quedando impune, porque el asunto está en que a la opinión pública, al final, la opinión pública está comprada a favor de la idea de que ganó Biden. Ya. Bueno, una primera conclusión. La gente tiene, tenemos que transmitir cosas que sentimos acá en el terreno. Claro. El señor Trump está siendo abandonado progresivamente por su propio partido. Ese es un hecho incontestable. No, no, y en evidencia, no es especulación. Exacto. Hay evidencia en las cuentas de Twitter de los principales líderes republicanos, y lo verá. Así es. Segundo, ha quedado demostrado que hay un tinglado mediático. Dani, por favor, no crea que yo estoy contra los medios, pero hay un tinglado mediático perverso en los Estados Unidos que autoriza a creer que hay ventajismo en la cuestión mediática por parte de la gente de Biden. ¿Y de qué viene eso? Del llamado mundo progre. Aquí esto está bajo la égida de Facebook, de la égida de Twitter, bajo la égida de Hollywood, bajo la égida de las grandes cadenas de televisión, de los grandes periódicos, porque todos están contra Trump, porque Trump adversa lo que se llama el establecimiento. Trump adversa lo que se llama el mundo de los progres, pues, y sus consabidas tesis sobre absolutamente todo, en particular, pues, esa natural inclinación de los progres a defender las causas de colectivos individuales, de colectivos, digamos, específicos, en materia sexual, en materia, este, por ejemplo, la cuestión racial, que es la más sensible. No van a admitir, no van a admitir los grandes medios que de verdad Trump no tiene nada que ver con el racismo. Un tipo que ha dado una pelea desde el tiempo, caramba, muy, muy atrás de décadas. Una demostración de que no es racista. Pues dale con qué racismo. Y esa es la bandera del Black Lives Matter o del colectivo Antifa este, que es, Antifa es una organización, comunista, abiertamente izquierdista, que quiere incendiar parte de los Estados Unidos si le dejaran, y tiene otras banderas, eliminar lo que son los baluartes del Estado americano, en particular su aparato de seguridad, su aparato policial, por ejemplo, están con que hay que eliminar a los policías. Imagínate tú el Antifa. Y, por supuesto, es una confrontación directa entre lo que es una visión de Estado, de Estado fuerte incluso, aunque no opresivo, y una visión de disolver el Estado y de marchar a la anarquía que auspiciarían los llamados progres. Entonces, hay divergencias muy de fondo en esto, y la gente tomó partido. Cuando Twitter censura a Trump, los Twitter de Trump, yo creo que qué hará para mí, que me quitaron mi cuentica, que quedara mi cuentica medio millón de... ¿Tú te quejabas? ¿Tú te quejabas? ¿Yo qué me quejaba? No se han atrevido a anularle la cuenta, porque un día esto se lo anula. En cualquier momento. Entonces, mira, hay demasiadas cosas que confluyen en esto, y de verdad, a mí las que más me preocupan es que, por supuesto, esto tendrá unos ritmos muy distintos a nivel global, a nivel mundial, pero el gran ganador, si pierde Trump, Trump es el señor Soros. Si pierde Trump, el gran ganador es, digamos, este poder omnímodo de estos medios que resuelven quién opina y quién no opina, y a favor de qué se opina, y si no optas con su opinión, te envainas. Es una cosa gravísima. Yo no sé por qué hiciste una distinción con respecto a lo que tú llamas el tinglado mediático. Lo único que yo tengo que decirte es que me parece erróneo que hables de tinglado mediático, porque lo que se vio el día, y yo lo vi en vivo y directo, lo que se vio el día de la intervención de Donald Trump haciendo su alegato, es decir, diciendo lo que él piensa que ocurrió y expresándonos, además, lo que pensaba hacer, el hecho de que fuese sacado del aire abruptamente en una intervención televisiva informativa, para mí no es muestra de un tinglado mediático, para mí es muestra de que en efecto en los Estados Unidos hay una real, tangible, dictadura mediática corporativa, donde decidieron los tipos, sacaron el aire, por lo que me interesa que él hable, que por cierto, el CNR lo interpretó mejor, porque el CNR, que no lo sacó del aire, CNR más acostumbrados, más acostumbrados a tumbar gobierno, porque CNR, al ser un medio noticioso internacional, sabe muy bien que lo que tiene que hacer es dejar que el tipo hable, y después que habla, a donde pone una nanita y a decir por qué es mentira y dónde están las mentiras y rarararar, eso es lo normal, tú dejas que el enemigo hable y después es que lo vas a, lo vas a, es que hasta en eso fueron torpes, pero hay unas preguntas aquí que no me gustaría que quedaran por fuera, porque vamos a la misma mira de donde estás hablando, aquí pregunta, por ejemplo, o hace una, una comparación, Rafael Morales, nos pregunta, recuerden que estas son preguntas para los que nos están viendo en YouTube, estas son preguntas del momento que estábamos en vivo grabando a través de Zoom, solo para suscriptores, nos dice Rafael Morales, ¿cuáles corporaciones estarían detrás de un fraude? Me pregunto, algunas parecen obvias, bueno, ya dijimos una, ¿no? Yo no creo, yo no creo que la, que, yo no creo que los medios de comunicación se hayan sentado en una gran mesa para decir, hay que hacerle fraude a Trump, yo lo que sí creo es que las grandes corporaciones de los medios están perfectamente claras en que Donald Trump no es un hombre de su equipo y al cual ellos simple y lleramente se pondrán siempre en contra de todo cuanto él haga, y si Trump dice fraude, ellos dirán que fue limpio, y si Trump dice limpio, dirán que fue fraude, no sé qué piensas tú, ¿a quién más ves tú allí? Pero ese es un análisis para gente muy informada en esta materia. Yo me conformo con el análisis, la percepción de alguien sentado frente a un televisor donde pasan y pasan distintos canales o los llevaba por distintos canales y en todos se quiere generar la matriz desde el primer minuto hasta este minuto, o sea, seis días tratando de poner a Biden de primero y desconociendo las cosas que Trump diga, digamos las ventajas que podía obtener el estado donde ganaba Trump te lo devolvía el chico, digamos a... No lo paraban, no lo paraban. Hubo momentos en que fue evidente como los medios detuvieron, detuvieron cuando un resultado era irreversible a favor de Biden lo publicaban inmediatamente, pero cuando era irreversible a favor de Trump esperaban hasta que se contara el 100% para poder publicarlo. Ya, y lo más importante de esto es la más hipócrita de todos es poner a Biden mucho más alto que Trump en el colegio desde el principio porque contabilizaron a los cinco minutos que se hagan California, ¡pam! Se le suman los votos de California. Pero los votos de la Florida por ejemplo volvían y los volvían a sacar y los volvían a meter tienen cuatro días en esa vaina. Entonces, ¿de qué se trata esto? De crear esa famosa ¿cómo se llama? Aforismo de la política lo que importa son las percepciones. Bueno, la percepción que crearon los medios los grandes medios americanos en las grandes cadenas es que Trump estaba destinado a perder y Biden a ganar. Bueno, y eso no es así o eso no se ha resuelto señores porque ustedes resolvieron ante todo el pueblo norteamericano que el presidente Biden y ahí sigue esto mediante nuevos recursos y nuevas actimañas para generar la impresión de irreversibilidad del triunfo de Biden lo cual no es cierto porque se pueden encontrar yo no creo Dani, lo que yo no creo es que a la falsa ilusión ya va todavía Rondón no ha peleado y vaina por el estilo. No, yo no estoy en ese plan. Yo estoy en el plan de mire, cuidado como una probabilidad de 10 una está bien de que vengan en dos semanas y tengan que tragarse todo lo que han dicho los apoyadores de Biden o al revés todavía es posible al revés Alberto fíjate aquí lo que nos dicen y yo creo que es que sinceramente no es que no vamos a comparar a Venezuela con los Estados Unidos por el amor de Dios jamás pero lo que sí podemos hablar es de experiencias propias nosotros sabemos y hemos visto cómo se ejecuta un fraude y cómo uno tiene que sinceramente no puedes hacer nada porque el fraude se hizo y tú no tienes fuerza para evitarlo entonces aquí nos hacen dos preguntas en vivo también fíjate nos dice Juan Romero dice lo siguiente que yo lo tenía en mente pero no lo quería decir porque me daba pena con la concurrencia porque me iban a estar usando de adeco todo esto me recuerda a la conjura contra el CAP todos contra uno dice Juan Romero aquí dice Manuel Núñez Trump debió defenderse y no lo hizo no queda ese sabor de que bueno pero si sabía que todo esto venía si sabía que tenía todos los medios en contra ¿por qué no se defendió? ¿y a través de qué medios se defendían? ¿no era a través de los grandes medios y de los grandes fenómenos estos de internet? todos están en contra chicos desde hace meses y meses de hace cuatro años algunos de ellos ¿cómo es que se defiende? Trump parece que ¿no te parece que manejó muy mal su relación con los medios que eran afines? por ejemplo con la gente de Fox no pudo haber manejado mejor la relación gran equivocación querido Dani eso es el tal Mordok este el peor de todos de Fox mire de tú ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué? simulaba imparcialidad simulaba que era conservador simula todavía que es la voz de última instancia de los partidarios de Trump no era el más pernicioso de todos porque ese ya tomó partido ese enemigo personal de Trump el muerto el que tomó el control accionario de Fox hace no sé cuánto tiempo escúchame no es verdad que Fox sea la cadena esos cuidados son los peores porque son republicanos pero enemigos de Trump y Bush ¿qué me dicen de Bush? de la familia Bush ¿se está emboscado ahí en Texas hace tiempo? sin duda sin duda pero el planteamiento es el siguiente vuelvo y agarro el ejemplo que preguntan aquí aclaro que lo preguntó otro oyente ya va eso ya va Dani y ha podido poner tortas Trump yo soy publicista Trump ha podido cometer errores ese u otro a mí me parece que el gran error fue el subestimar al adversario haber logrado unificar a todos sus enemigos tú sabes lo que es ver en la misma cena a un tipo como Biden y Obama con un tipo como Jeff Bush es una cosa dolorosa y eso lo logró Donald Trump queriéndolo o sin querer no hubo mucho de compensa en manejo político ahí Dani a ti se te olvida un detalle que todo esto no tiene anclaje sino una visión de mucho mayor conjunto de mucho mayor digamos pertinencia que es lo del estado profundo el Deep State o las políticas globales tú ves alguna ruptura fundamental entre el enfoque de Bush en la presidencia y la presidencia de Obama no hubo ruptura hubo continuidad en muchos aspectos donde si hay ruptura es entre Trump y Bush entre Trump y Obama porque es otra óptica ¿dónde ves tú la ruptura? en el desenganche de las tradiciones heredadas de la guerra fría que para los demócratas siguieron en la vaina con Putin como enemigo fundamental y esa no es la óptica de Trump Rusia pasó a ser incluso hasta aliado en algunas cosas y eso no se entiende fácilmente porque tiene que tener un viaje de información para entender ese tipo de cosas la propia cuestión China no era que Trump fuera anti-China pero se dio cuenta que chicos estaban cocinados si seguía China agarrando espacio y espacio en cuestión de 8 de 8 o 10 años de 15 años China pasaba a primera potencia mundial doblegando Estados Unidos contra eso se rebeló Trump y dio más muestras imposibles denunciando no solo la peste china que ahora se ve que conveniera a los demócratas la terpeste china para dejar todo el mundo en la casa ponerlos a votar por correo y hacer más de comunal fraude por correo porque esos son maniáticos del coronavirus y Trump ha dado una batalla contra toda la lógica del mundo progre de que había que cuidarse contra todo que está escondido aislado etc es el mismo truco de España también con Sánchez es el mismo cuento chimbo este de que el coronavirus después de ser efectivamente una peste china solo puede tratarse con aislamiento y planes como se llama estados de alarma como en Madrid etc y con la política que sostuvieron acá los demócratas de desgruntar la economía pero mantener la lucha de la organización mundial de la salud también aliados aquí hay demasiadas aristas de esto esto no ha terminado esta discusión empieza solamente yo quisiera Alberto y es lo que va a ser anuncio de una vez de mi línea de análisis con respecto a lo que ha ocurrido de lo que podría ocurrir y yo me he ido a el discurso yo creo que ese es un buen punto de arranque y me gustó cuando pone sobre la mesa las nulas diferencias estructurales entre la administración Bush y la administración Obama porque hay algo que los unifica y lo que los unifica y lo que los separa a esos 16 años Bush Obama de los 4 años de Donald Trump nuestra desgracia por ejemplo si pero más más profundo más para arriba para poder para poder llegar a la estructura es el tema denunciado en su discurso de despedida por el general Eisenhower cuando deja la presidencia y denuncia con mucha gravidad que los Estados Unidos está cayendo está dejando su destino en manos de una cosa perversa que es el complejo industrial militar entonces tú te pones a analizar los éxitos en política exterior de Donald Trump que los tiene y son importantes y te das cuenta de que aquel tipo que llegó pegando gritos diciendo que le iba a llegar como un cowboy a Pyongyang iba a sacar por los pelos al gordito ese del cohete y termina reuniéndose con el gordito del cohete y dejando abierta la puerta que podría haber un acuerdo con él para desnuclearizar la península norcoreana y que se vaya arreglando ese problema le da un espantarazo a los procesos de paz en el Medio Oriente lográndose cosas increíbles cosas que y lo digo con sinceridad yo estuve hace tres años en Israel y estas cosas no se veían posibles no se veían posibles hace tres años en Israel la paz con Sudán la paz con los Emiratos Árabes y que fueran cayendo uno a uno los países de la región y del reconocimiento a la existencia porque es de eso que se está hablando no es que son amigos no es que son amigos no es que están diciendo bueno yo reconozco que Israel existe y voy a tener relaciones diplomáticas con él en medio de todo eso súmale que el tipo dice yo no voy a seguir mandando soldados americanos a que mueran a Siria ni voy a seguir mandando soldados americanos para que protejan a los afganos ni voy a seguir mandando soldados americanos para que protejan a Irak ¿qué pueden pensar las cabezas principales de ese complejo industrial militar que vende pertrechos que vende armas que depende del desarrollo depende del dinero del Estado americano para el desarrollo de nuevas armas ¿qué pueden pensar? pueden decir bueno pero este hombre nos está dejando a nosotros sin ingresos y sin trabajo si esta política se impone de que los Estados Unidos no participen en grandes conflictos bueno nosotros ¿qué vamos a vivir? evidentemente hay mucha gente que hay alguien diciéndome que bueno que las finanzas del partido demócrata Silicon Valley etcétera a mí me gustaría que revisemos cuánto dinero le dieron las empresas del conglomerado militar a la campaña de Joe Biden porque sin duda alguna Trump no jugó a favor de sus intereses mira el problema yo te confieso mi limitada información sobre muchos de estos temas te lo confieso yo oigo a Trump decir que nunca como antes se invirtió en las fuerzas armadas el presupuesto militar es el más alto de la historia la cosa es a qué se dedicó si a las pensiones a las mejorías de los pagos de la tropa de la alimentación de los uniformes del equipamiento del apresto de combate etcétera o se gastó en sofisticados experimentos de nuevas armas que a lo mejor Trump no siguió en esa vía que es la propia de esas de esas buchonas empresas del armamentismo que hacían negocios chicos en aviones que no volaron o en cohetes que no se llegaron a ser ni siquiera ensayados seriamente porque en eso era que se dilapidaba enormidades de fondo y parece ser que el presupuesto habiendo aumentado bajo Trump sin embargo fue mejor canalizado que nunca hacia verdaderas necesidades y no andaba fabricando conflictos artificiales como el Obama y el Bush es la diferencia cuáles fueron los nuevos conflictos o sea en realidad el premio Nobel de paz este deben dárselo a Trump y quitarse a Obama que fue un guerrerista completo si vamos a la verdad yo tiendo a creer que bueno muchas de esas cosas nos escapan yo me conformaría casi con nuestro pequeño escenario de Venezuela de Venezuela y Colombia y me remito a los años de Bush y de y de y de Obama son los años de retroceso de Venezuela y en particular en Colombia los años de Obama son terroríficos porque es la beligerancia del castrismo más que nunca y del madurismo es la cuestión interna colombiana al punto de imponer la llamada justicia especial la justicia esta de la JEP esa colombiana que le permite a la FARC meter preso a Uribe a pesar de que jueguen a la doble cara que andan fugados y andan perseguidos sí pero hay unos senadores de la FARC que nadie los eligió y están en el Congreso y hay jueces expeditos despachándose digamos contra todas las legislaciones de Uribe que son precisamente la herencia perniciosa pestilente del presidente Santos y bien en Venezuela eso quiso decir que la transición caprilito la transición como se llama filósofo el Zulia ambas vendidas a Chávez y a Maduro la transición y la segunda de Capriles y el Leopoldito ay que es una buena cosa chico que es lo que es la MUD sino una criatura de la diplomacia demócrata eso es la MUD esos son los nuevos ahora Trump recibió eso y que hizo le dio una beligerancia limitada a estos mismos bicharracos yo no le hubiera dado ninguna y si a mí me dice dame una lista de errores de Trump diría haber reconocido esa porquería de la MUD actuando no como el gobierno provisional que supuestamente puede pasar sino llenando de plata a esta gente a los muderos estos que ahora con ese platal en sus manos y Leopoldito Martínez Lucete y el Borges riquísimo todos chicos en plan ahora de Zares económico venezolano con su primo Bolichico que hicieron la plata fue aquí y que están ahora en Madrid despachando nuestro destino como una fuente privilegiada de recursos inagotables para enterrarnos reconociendo el chavismo como parte del nuevo gobierno según digamos se delató el tal Leopoldito en Madrid en su rueda de prensa y que corren solicitos a apoyar al tal Biden ¿de dónde viene toda esta trama? del mundo progre el mismo mundo progre que bueno desde Hollywood censura de las grandes televisoras censura a Trump y que nos condena a nosotros la llamada oposición radical al ostracismo chico y a la orfandad entonces yo veo las cosas en sentido mucho más práctico que todos estos análisis generales nos va a ir muy mal con Biden a menos que se crea que nos va a ir bien si hay una negociación y Daniel más aún yo quiero bajar la tierra a esto hay más de un venezolano que ve la política con ese nivel de estupidez o por lo menos de gran ingenuidad de que creen que lo que se impone es una negociación para salir de estos años amargos y considera que bueno ya vamos bien encaminados con los bodegones y la dolarización falta un poco o sea de unos coscorrones al yulexi entiende algunos planes pero aceptar aceptar que la FARC también ayuda a cuidar el arco minero o sea ese tipo de razonamiento está inundada la clase media nuestra es el mismo tipo de razonamiento que eligió a Chávez y mantuvo a Chávez tipo 20 años y a Maduro 21 años en el poder esos son los razonamientos del capril desde el primer minuto los que llevaron a la señora Sosa a consagrar a la constituyente como extraconstitucional y por lo tanto válida esto es lo mismo de la primera etapa de Chávez con las candidaturas y el usufructo de gobernaciones y alcaldías por parte de los muderos esto es lo mismo chicos las capitulaciones una y otra vez en las elecciones fraudulentas que han aceptado esta gente ahora como verán yo no puedo ser amigo chicos de la causa que llevó adelante la mud bajo Obama y el parte bajo Bush también porque es que esta es la desgracia sembrada por la política de asistencia de los progres del mundo que bueno ha tenido altos y bajos pero en lo central ha sido apoyar a Chávez y a Maduro y es que se quiere ir más allá en la política de toda América Latina quien está alegradísimo en Brasil Lula el corrupto Lula es gran gran hincha de Biden y usted ya va buen tico y Brasil como en la contra lo mismo la Kirchner con quien debe estar la Kirchner carajo pierdo puedo perder los dos ojos apostándolo a que la Kirchner debe apoyar a Biden también y Obama como se llama el Santos en Colombia porque son así este es su mundo el de la corrupción los bolichicos todos deben ser por Biden porque con troncen vainas los van a enjuiciar a muchos de ellos o los sí van a enjuiciar ojo que eso no es automático porque hay un poder judicial americano que tiene gran independencia y los puede seguir vainando aquí en los Estados Unidos así este San Biden en la presidencia pero es un hecho que en Madrid por ejemplo no es igual un gobierno que no hemos tenido porque Rajoy era un cobarde y el PP esa derecha cobarde maldita que tiene a España hundir en la disolución en un proceso de disolución escúchame en España los partidarios de Biden son al mismo tiempo los protectores del pollo carvajal chicos y del coleta y de toda esta mugre española que ha significado un retroceso histórico para España en la misma gente pero ya va discúlpame y cuál es la alternativa Santiago va a estar recibiendo a Leopoldo López como si nada como un líder y es una estupidez y eso es una estupidez del partido pero yo creo que es por ignorancia absoluta pero por ignorancia absoluta no creo porque tienen suficientes venezolanos amigos en ese partido como para haber echado dos o tres preguntitas yo lo que creo Alberto es que simple y llanamente seguimos teniendo en el caso de los Estados Unidos de los amigos de Abascal Estatú ¿por qué no me ayudaste a tiempo prever que iban a hacer esa vaina? perdón yo no bueno pero es que a mí no me no me consultan yo no soy miembro de ese partido no tendría por qué hacerlo pero en la Gaceta permíteme me permíteme en la Gaceta de la Iberofera en la Gaceta de la Iberofera que es publicada por la Fundación Disidencia a la cual pertenece Santiago Abascal hay por lo menos tres artículos míos publicados hablando de que en Venezuela ni hay oposición de que Leopoldo López es un falso opositor que a quien va a asesorar en todo caso es acasado y que es un error aproximarse a Venezuela sin entender que no hay oposición que no hay espacio para la política y que el chavismo es una organización criminal siendo así lamentablemente bueno pero es que tú sabes lo que pasa Néstor y eso pasa con España pasa con Europa y pasa con los Estados Unidos que en la América Latina lo único que produce son políticos dispuestos ahí a extender la mano para pedir pero no produce ni intelectuales ni escritores ni académicos capaces de escribir o de hacer labor pedagógica para decirle a esas élites políticas de esos países lo que está ocurriendo en Venezuela y la forma precisa de abordarlo sino que repiten consignas sino que se meten en los grupos académicos donde los mantienen muy bien a cuerpo de rey donde se meten en los centros de investigación financiados con dinero público y siguen empujando la idea de ver a la América Latina con criterio zoológico en las academias de los Estados Unidos en los grupos de poderes de los Estados Unidos y de Europa se sigue viendo a América Latina con criterio zoológico como quien va al zoológico ve al mono divertido dándose contra las rejas dentro de su jaula esa es la realidad y por eso es que ay caramba mira llegó Leopoldo hay el fue el que se escapó hay el que tenía siete años preso hay el fue el que yo no hablo porque te dejo hablar porque sé que coincidimos en lo fundamental en esta tónica a ver efectivamente la famosa izquierda europea no ha entendido que han impuesto en Venezuela la peor versión de su mundo progre que consiste en ser los abogados de Maduro en la oposición eso es Leopoldo López Leopoldo López está planeando un gobierno con el chavismo ese es el plan de Leopoldo López muy bien fue a España a propagandizar eso el señor Abascal ha debido saber que Leopoldo López es la peor mugre de la oposición venezolana solo comparable a Capriles etcétera etcétera no voy a andar personificando más esta vaina pero lo concreto es buena vaina con los amigos de Vox que les sacan fotos con el sepulturero de Venezuela llamado Leopoldo López que lo es en la medida en que es el socio de Maduro no por los méritos de haber sido preso digamos conveniente dos, tres años sino porque es una prisión un poco digamos adaptada a las necesidades del propio régimen que va y viene a su casa Zapatero lo visita en su casa llegan digamos dineros abundantes en efectivo a sus cuentas personales y las del partido es el partido de Zoro chico es el partido de Zoro Voluntad Popular y por supuesto es el principal felicitador de Sánchez del Coletas y de y de y de Biden es el Leopoldo López yo no creo que eso sea conveniente para el amigo Abascal que alimente al al hijo del siniestro como se llama Zoro que es el que lo mandará a ejecutar si pudiera más adelante al propio Abascal el asunto está en que lamentablemente y te lo digo desde Europa vuelvo y te repito lo que priva aquí en Europa es ese criterio impuesto por esa izquierda maldita que ve a la América Latina a través del prisma de la leyenda negra según la cual la pobre América Latina es el despojo que dejaron los conquistadores violadores que llegaron a matar a todos los indios y y toda esa estupidez es la que ha dado a poner todos los recursos pero son incapaces son incapaces de analizar lo que desde dentro de esas sociedades ocurre ni mucho menos analizar aquí una cosa una cosa básica por ejemplo en España está metiéndose en otra discusión no exactamente la misma discusión porque de aquí salto para los Estados Unidos en España digo porque porque para hacer esa discusión yo te puedo hacerla pero teníamos que hacerla más completa entonces bueno mira en España usted puede decir como hay usted puede decir como hay voces sobre todo en Vox que están exactamente de acuerdo con nosotros contigo y conmigo en que esa visión que tú tienes de la pestilente leyenda negra no es la que comparte Vox por supuesto ni es la que comparte lo más lucio de la intelectualidad española que es la reivindicación del ministerio católico pero no para no compartirla a la hora de hacer de las sumas y las restas termina fotografiándose con quien no debe porque hay oportunismo en política si ahí vamos a estar de acuerdo Dani hay oportunismo permíteme permíteme desarrollarte lo siguiente no yo quiero ver yo puedo irte dos horas si tú quieres para volver no van a ser dos horas doctor permítame dispense mientras usted toma agua que el público está aquí expectante haciendo barras diciendo bueno dale pero no mira aquí el asunto está Alberto en lo siguiente no hay en América Latina en toda América Latina no nada más en Venezuela es que es un producto América Latina se quedó huérfana de grandes liderazgos políticos eso es una realidad y al haber esa orfandad de grandes liderazgos políticos por esta nueva ola de cómo es el asunto político donde aquí se fabrican se fabrican presidentes se fabrica usted tiene que buscar a un tipo y lo mete en una máquina y lo viste de determinada manera lo caza con determinada persona lo moldea frente a la cosa lo enseña a hablar de una manera y lo convierte en presidente y eso te sirve para mostrarte un Sánchez para mostrarte un Casado para mostrarte un Macron para mostrarte un Trudeau o para mostrarte un Nayibukele o para mostrarte un político en los Estados Unidos da igual mostrarte un Obama por decirte algo ¿qué ocurre? que en medio de todo eso en medio de esa fábrica de liderazgos pretaporte para llenar los vacíos que cada una de estas élites políticas tiene en América Latina los grandes liderazgos políticos capaces de sentarse con los Estados Unidos con Europa y decir un momento usted me escucha esto que yo le tengo que decir porque nosotros aquí necesitamos hacer esto y esto eso se acabó eso no existe en América Latina desde hace mucho rato en todo caso lo que lo único que yo veo con alguna intención de entender América Latina con criterio colectivo por el propio hecho de ser un militar y demás tener estar en un país con las características que tiene es a Bolsonaro porque evidentemente Bolsonaro miembro de esa casta militar brasileña que comprende el fenómeno de estar en un continente donde todos sus vecinos hablan una lengua distinta y donde él se tiene que enfrentar a todo lo que significa su frontera etcétera bueno lamentablemente la proyección de Bolsonaro más allá de sus fronteras para hacerse entender como líder que si lo logró Lula porque estaba dentro de la izquierda de esa izquierda Balurda Catrista pero no hay un elemento aglutinador que le permita a Bolsonaro juntarse con alguien en Colombia con alguien en Perú con alguien en Ecuador con alguien en la Argentina y crear un verdad y en México y crear un verdadero bloque que le diga a los Estados Unidos mire nosotros necesitamos erradicar el chavismo de este continente porque nos está volviendo mierda el continente no existe ahora van a aprenderlo ahora van a aprender lo que es bueno porque el pendejo Piñera el pendejo Piñera y el pendejo Duque si se pendeja también lo van a envainar porque ese es lo que está en juego exactamente ese escenario que tú planteas ¿cuál escenario? hay una derecha cobarde hay una derecha cobarde el Bacri el Piñera el hijo de santo ahora nos resulta Duque también no han entendido nada no han entendido que el tema de conjunto es que esa América hispánica y esa América asociada solo puede estar asociada correctamente a Bolsonaro y no a esta meliflua propuesta digamos del mundo progre que son todos igualitos a Rajoy todos parecidos yo lo que reclamo Dani de una vez te lo digo es separar a Abascal en España de la mugre política del PP y de la mugre política del gobierno Sánchez hay que separarlo pero hay que separarlo no en función de deseos sino en función de hechos se le dice usted está cometiendo un error amigo Abascal usted comete un error grave para los venezolanos es un error grave que usted acepte que Leopoldo López es el dirigente de la oposición venezolana es un estafador debería haberlo sabido debería haberlo sabido y entonces aterricemos aquí en Venezuela ya para ir concluyendo esto ¿cuál es la agenda? yo yo creo de la agenda de que la propia izquierda y ahí van a tener a Biden de palanca se van a montar en esta idea del chavismo sin Chávez en el sentido de que lo que está ocurriendo en Venezuela es una cosa horrible culpa de Maduro que Maduro es un violador de los derechos humanos que tal como lo dice la ONU ese tipo es horrible hay que sacarlo de allí e inclusive son capaces de adelantar el juicio de la corte penal internacional controlado por la izquierda y llevarse a Maduro y a dos o tres más y decir aquí están los violadores de derechos humanos estos bichos horribles estos asesinos pero diciendo pero ese fue Maduro el chavismo no es culpable ese fue Maduro bueno y poner entonces la opción que anda barajando este señor que se Jamie Story que más que un embajador de Trump era un adelantado de Biden planteando que hay que hacer un gobierno de transición donde el 25% de ese gobierno tenga cabida el chavismo porque ellos son parte del país también yo no sé cuál era entonces el 35% me imagino que es de los intereses en función de las parcelas pero más allá de eso los tipos lo que están planteando es saquen a Maduro y hagan una transición con el chavismo porque el malo es Maduro el chavismo no el chavismo es bueno el chavismo es una fuerza política eso no es un cartel ellos no son narcotraficantes como me dijo a mí en mi cara el propio embajador dice mi story no, los diputados no son narcotraficantes eso es lo que viene entonces es el plan bueno como siempre me pasa contigo me abriste cuatro frentes nuevos entonces no sé cuál la gente que te está diciendo ese es el plan ese es el plan ese es el plan ok ese plan tiene nombre y apellido esa es la política Maduro como se llama Maduro López donde Maduro puede perfectamente hacerse a un lado si ya tiene una torta gigantesca el chico que no puede defender como su propio legado será capaz de pasarse a la tesis de la señora Tintori de que el legado de Chávez debe ser defendido no lo dijo ahorita lo dijo hace 3-4 años pues nosotros no olvidamos nunca esa raiva bueno entonces a ver no culpen a Leopoldo de que él va a dejar a Maduro él puede también haber acordado con Maduro que Maduro sabe pero queda toda la lo más pestilente del chavismo rodeando o siendo parte de un gobierno de transición y de coalición en ese sentido este aquellos que propugnaban que Trump se metiera con unas tropas invasoras en Venezuela están tan equivocados como estos canallas que pretenden atornillarnos el chavismo por la cara por la vía de la cara de Leopoldito y compañía porque lo único que falta siempre es que opinamos los venezolanos yo no era partidario no he sido partidario de una invasión americana pero caramba no era mal una judaísta con algunos drones para quitar del medio este puño en bicharraco en la cúpula del poder pero en lo central vuelve a plantearse el tema que vamos a decidir los venezolanos y los venezolanos ahora digamos ahora que por fin se va a entender que los Estados Unidos no quieren meterse y si se mete será precisamente para respaldar canalladas como la que hicieron en Libia que eliminaron a uno pero dejaron una vaina igual o peor o no sé en cuántos países que puedan ser escenario de esas opciones del llamado Estado Profundo Americano o no sé ese es otro tema lo concreto en Venezuela para qué debemos prepararnos nosotros deberíamos prepararnos para recomponer el cuadro político donde quede claramente establecido que no aceptamos un Estado chavista viabilizado por Leopoldo López y por la MUN no lo queremos ese Estado chavista debe quedar atrás sepultado y destruido para poder tener República de nuevo cuánto nos cuesta eso no sé cuánto uno, dos, tres años mala suerte pero sabemos de una vez que lo que intente hacer es el liderazgo de la MUD como se llama mudado para Estados Unidos para la embajada de Vecchio y financiado con la plata y con los bolichicos metiendo platales para que siga todo el esquema del tinglado este criminal que hemos denunciado en el Estado venezolano el narcoestado el Estado putrefacto este del chavismo y de la MUD porque ese es un Estado de la MUD y del chavismo a esta altura del juego de manera que nos queda por delante el capítulo de cómo va a interferir si quedara Trump fuera de juego si quedara Biden dominando la política exterior americana cómo será de pestilente lo que viene que el adelantado de Biden es el señor Story este que es partidario de esa tesi de Leopoldo ya está entonces todo está empezando a aclararse de que los temas nuestros chicos somos grandes incomprendidos o no somos aceptados en ese tinglado de la propia diplomacia americana del señor Trump porque eso es lo que yo pudiera recriminarle a Trump y por qué no dejaste en manos de Story y ahí es donde empiezan las limitaciones de un presidente norteamericano Daniel nosotros tenemos la obligación de ayudar a la gente a informarse el estado americano el verdadero departamento de estado no es alguien que quita y pone el presidente de los Estados Unidos es alguien que responde al bipartidismo del senado porque sus miembros son ratificados los secretarios de estado son ratificados y si no está de acuerdo los dos partidos no están de acuerdo como se llaman no ejerce ese secretario de estado búsquense los twitter de Pompeo en estos 5 o 6 días apoyando a Trump no los van a conseguir porque ya el propio Pompeo se prepara para aceptar la nueva situación el departamento de estado y quién es Story es el segundo a borde de Shano el amiguete de Diosdado en la diplomacia él se supone que era demasiado allegado al gobierno venezolano el tan Shano bueno el tal Story este era el segundo a bordo del viejo departamento de estado de Obama estamos chicos en manos de fuerzas que no hay manera de dilucidar plenamente cuáles son nuestros aliados no los hemos tenido la propia el tinglado de informativo en Estados Unidos hace rato son cómplices del chavismo y no son defensores a fondo de una política de ruptura con ellos en España cuáles son nuestros aliados de España no será el diario del país no será el twitter de España que a mí me sacó porque era islamófobo en España me sacaron a mí de twitter por mandato de los bolichicos allí que financian esas porquerías bueno chicos estamos en todas partes siendo sitiados por ese mundo progre por adelantado y aspira a seguir en Venezuela de la mano de Leopoldito López ya consagrado como la nueva figura la gente a veces es tan tonta que cree que estas cosas vienen de no sé de villas mariqueras de que uno estaría bueno aspirando a hacer lo que Leopoldito se ha logrado Leopoldito ha logrado porque nació no en la cuna de oro nació en la cuna de plata de PDVSA chicos y de la plata de los Mendoza de Lorenzo Mendoza financiando desde el primer día Primera Justicia bien y llenando de plata esas oportunidades de esa oposición de los nenes estos de nalgas entalcadas de Caracas para hacer posible digamos las perspectivas de estos niños de estos niñatos para dirigir Venezuela pero estamos lejos todavía de que el país les acepte porque no es verdad que sea una fuerza popular y agradezco a María Corina que no me meto con ella porque en línea general es bastante astuta para digamos distanciarse de este tipo de fenómenos abyectos en que padecemos los venezolanos pero es que la cosa está que arde mis amigos vamos a una vamos de una paila del infierno a otra paila del infierno de la mano de estos carajetes de la MUT y de la mano de Leopoldo López ya veremos que sale de aquí hay mucha gente Alberto que ya nosotros nos queda tiempo pero hay mucha gente que se ha sentido muchos venezolanos que se ha sentido descorazonados con este resultado porque sienten que de lo que ocurriera en la elección de los Estados Unidos dependía que el día siguiente de ganar las elecciones salen a los marines de Venezuela ¿no te parece que nos hemos equivocado muchísimo los venezolanos en y digo nos hemos equivocado y me incluyo ¿no? por pudor mínimo en seguir creyendo en estas cuestiones donde el presidente de los Estados Unidos tiene todo el poder para movilizar toda una flota y para decidir bueno no yo voy a invadir ese país y se acabó todo y me vale verga todo el mundo nos hemos de alguna manera incomprendido nosotros también como el mundo de hoy en día se maneja de otra manera y como el haberle dado poder a esa clase política falsa y prostitularia ha sido nuestro gran nuestra gran condena en medio de toda esta situación la que el presidente de los Estados Unidos no tiene ya en el caso de Venezuela no tiene nada que hacer porque si tenemos esos liderazgos en que tenemos Dani pero mezclarte dos cosas que por supuesto aparecen mezcladas pero podemos hacer un esfuerzo para separarlas mira Dani yo tengo razones poderosas no las diré jamás en público para pensar que Citroën es ratificado en la presidencia de los Estados Unidos y de ahí que la desmonalización te la autorizo de una vez a los amigos que quieran recibir esto como un baño de agua fría la ratificación de Tron en la presidencia es esperanzadora para Venezuela y para las salidas de fuerza que impliquen que Maduro se va al carajo pero sin duda alguna no habría si hubiese si hubiese una organizada oposición genuina que se monte en una salida armada que es la única lógica en contra de esa organización criminal que es el chavismo yo estoy convencido de que Donald Trump o una presidencia de Donald Trump por lo menos no se opondría ni haría nada en contra con respecto a Biden con respecto a Biden por favor Dan por supuesto que hay diferencia entre Biden y Trump para Venezuela el problema es que los materiales que le llevamos a Trump fueron los de esa clase prostitular y entonces eso es una herencia de nuestra realidad ¿de dónde sale? ¿de dónde sale el tonto de Capirote este Guaidó? sale de la Asamblea Nacional que durante cinco años experimentó cada traidor en la presidencia para hacer viable que Maduro se mantuviera esos cinco años y en el último chance ponen al verdadero bisagra de la nueva etapa del chavismo en el poder con Leopoldito a la cabeza de esa oposición financiada y sostenida por los bolichicos y por la gente de Biden por supuesto ahora ese tema hay que diferenciarlo Dani cuáles son los chances para que regeneremos el país en base a si es salida armada o no porque armada va a ser lo que no sabemos en qué condiciones porque va a haber estallido va a haber grupos irregulares la gente todavía no sabe de qué estamos hablando estamos hablando de la pérdida de la república mi amigo ese espacio geográfico que ocupaba el estado venezolano sobre el territorio de 912.050 kilómetros cuadrados y 2.813 kilómetros de costa entonces esa vaina se puede ir al cipote en 4, 5, 10 pedazos cada uno con una mafia en el poder de cada una de esas republiquetas de pacotillas que van a montarse ahí esa es la gravedad de la perspectiva que nos reserva el chavismo y la muta y Colombia lo mismo o es que tú crees que Colombia no va por eso Trump no era garantía para haber hecho todo lo que hubiéramos querido pero pudiera ser en un segundo mandato para no sellar totalmente esas posibilidades de que Trump evite lo peor para Venezuela que es esa rifa de pedazos de Venezuela porque los intereses norteamericanos pueden aconsejarle bueno que sea el peor negocio que hay hacer de Venezuela no solo una república inviable sino una república exportando forajido de todas clases hacia América del Sur que ya empezó entonces a ver volvamos a la hoja cero no es posible todavía tener esperanzas en Trump en que la ratificación de Trump es positiva para Venezuela yo creo que deberíamos conservar esa esperanza pero yo no me engaño si Trump pierde se agravan las peores aristas de nuestra situación casi destinada digamos a la inviabilidad histórica de Venezuela pero a ti no te parece a ti no te parece a ti no te parece que de alguna manera para no dar nada por hecho si el venezolano común el venezolano preocupado este venezolano que es capaz de participar en espacios como estos de verte a ti de preguntarte o de verme a mí y apoyarme como suscriptor en mi Patreon o en mi canal o lo que sea o sea esa gente que anda buscando un discurso que rompe con lo que normalmente escucha en otras partes ese ciudadano venezolano que de verdad creía que que los que los marines estaban listos para salir a Venezuela y que de verdad siente que en manos de una acción encabezada militarmente por los Estados Unidos está la solución a la permanencia del Chayón en el país el hecho de que se nos ponga más lejos el hecho de que Trump no esté allí sino que esté un Biden aliado con todo lo que sabemos que está aliado no sería la ocasión perfecta para que todos esos venezolanos empiecen a decir no 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 a qué se falta una nueva clase política una clase política genuina y basta ya de estos bichos y vamos a buscarlo y vamos a construirlo yo pienso que sería sería dentro de todo lo malo de una llegada de vallos al poder sería una extraordinaria ocasión para empezar a organizarnos alrededor de la opción Venezuela y no de la opción Casablanca es impecable lo que tú dices ojalá eso hubiese llegado a ese punto de maduración pero sin embargo hay un obstáculo yo hoy no es que esté pesimista o esa vaina que se dice Dani es que nadie aprende en cabeza ajena yo no yo creo que como no sé me vas a perdonar ejemplo bastante escatológico pero los gatos creo que eran los gatos o los perros que aprenden cuando se defecaban dentro en la casa adentro se les agarraba y se les estrujaba chicos entiendes para que no volvieran a hacer sepucú se diría en el en la sala de la casa yo creo que los venezolanos en este momento como que necesitamos que nos estrujen chicos en lo que significa las consecuencias de esos liderazgos de mavita nacional que representa la moda es que ya no hay como insultarlos porque lo que provoca es insultarlos esos son corresponsables de este desastre no hay estado chavista hay estado chavista madurista y hay estado chavista madurista porque existió la moda corresponsable de toda esta desgracia nacional y en última instancia es la herencia de la cuarta la que se gangrenó con la quinta y nos deparó este país inviable este es el pago en nuestra historia Daniel ahora ha llegado el momento por fin de hacerle espacio a una nueva clase política yo le pediría a los verdaderos españoles hispanistas a los verdaderos defensores de las patriotas de España que nos ayuden a comprender chicos la necesidad de esa nueva clase política también para Venezuela como ustedes la han entendido para España porque no nos exporten o no consientan o no toleren traficantes como Leopoldo López y los bolichicos chicos tapándole los hocicos a más de uno en Madrid a punta de billetes chicos que han costado hambre hambruna y enfermedades a millones de venezolanos porque esos estafadores están en ese exilio dorado financiando a Sumut y a su Leopoldo porque hay un país que quedó atrás sufriente y reventado como república que son cosas que no son pueden separarse una de otra ahora la oportunidad para efectivamente lograr que insurde una nueva clase política es un tema complejo Dani porque implica terminar de hacer la experiencia el pueblo venezolano ya terminó ya terminó bueno no hay ni agua ni luz ni moneda ni nada y sin embargo todavía hay ilusiones y hay estos paniaguados que se presentan a unas elecciones de una asamblea montada por Maduro con los partidos todos intervenidos para rendirle pleites en una futura asamblea nacional que me imagino es la de Leopoldito yo no sé le falta ese detalle a Leopoldito como meter a Guaidó también en la operación de diciembre para que esa asamblea nacional sea la mandataria de la propuesta de hacer un gobierno de unidad nacional aquí veremos cuando ya nos vamos si alguna conclusión podría darle a esto es que empezaremos a ver cosas horrorosas en Venezuela de aquí al 5 de enero las cosas más horribles que muchos ni se imaginan vamos a empezar a ver de la forma más cruda y más alquerosa y contradictoriamente Dani es la oportunidad para que surga lo que tú dices para que por fin se quite ese velo chicos de espantosa confusión de los venezolanos sobre quienes representamos chicos un renacer de la república y quienes son sus sepultureros y bueno eso tendrá en ese nuevo escenario podrán oírse las voces distintas que ya las oyen por cierto pero no sé Dani tú conoces las tesis y los algoritmos en la internet sin duda tú sabes que tenemos topes en esos algoritmos que no tenemos más arriba de determinados seguidores lo sé y doy cuenta de ello y podría extenderme en algunas situaciones particulares que en el caso de mi canal de youtube se están viviendo desde hace todo para acá con sistemáticos bienvenido al club sistemáticos ataques de limitación en cuanto a la monetización de los contenidos de limitación de esa monetización en contenidos ya desde hace mucho tiempo en denuncias en sistemáticas en caídas de 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 contenidos en reclamos a destiempo un año dos años después de de derechos de autor o de quien sabe qué o de contenido no apto para menores de edad etcétera etcétera que se ve que responden a que alguien está haciendo la tarea de buscar video por video a ver qué banea y qué tumba y qué lanza etcétera etcétera inclusive con la actuación de granjas de bots en contra del canal para generar un doble una doble visita en cuanto a las visualizaciones que le haga actuar al algoritmo de youtube a su vez castigando al canal diciendo que estamos utilizando bots bienvenido yo de esto porque es que lo he visto en páginas web donde he estado lo he visto en el canal youtube lo he visto en los canales en los que trabajo lo he visto en los medios donde he trabajado lo he visto con la emisora radio caracas o sea esto es una cosa que va y que está en la calle pero el asunto está en que mientras más horrible termina siendo la realidad lo que uno por el tremendismo que uno puede utilizar en lo que uno dice se queda corto cuando la gente vea que van a ir tan tranquilos a esas elecciones del 6 de diciembre y después a esa asamblea nacional a la cual acusan acusarán de ser ilegítimos la van a utilizar para construir esa opción del chavismo sin Chávez y del madurismo sin Maduro pero es allí donde van a donde van a darse cuenta de que por más por más que intenten ocultar la basura detrás de las maticas detrás de los arbustos ahí está y está oliendo el chismo Alberto nos vamos así es ya hablaremos de cada uno de esos temas un abrazo Daniel muchísimas gracias gracias a todos los que nos observaron saludos a todos un abrazo Gracias por ver el video.